Música Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos Feliz día de andar aquí en nuestra tienda favorita que está llenísima de mercancía, mis amigas Miren, empezamos aquí en la sección de accesorios, 8 dólares por este gift set que son para el cabello Una lancherita iba a decir, una cosmetiquera de 15 dólares de la marca Juicy Ceture Esta abre de aquí y tiene espacio para sus brochas A ver este espejito, es de 8 dólares en forma de estrellita Acabo de agarrar uno grandote Miren, aquí tienen la misma por el mismo precio, 15 dólares Hay un batidero, mis amigas Dos cremitas en 5 dólares Y luego aquí tienen estas, blend with me Para maquillarnos en 3 dolaritos Uff, todo se quiere caer Estas ya las miramos el otro día, ¿verdad? Bath pumps en 10 dólares Te me hacen un poquito caritas Y aquí tienen estos otros en 8 dólares Me gusta este Miren, este es el espejito que llevo yo Sale a 15 dólares Pero me gusta el momento que tiene y está precioso y pesadito, bien hecho Y aquí brincamos a las bolsas A ver qué encontramos aquí en esta tienda, ¿ok? Pero disculpan, es un poquito tarde, así que está un batidero, mis amigas 50 por esta mochila De la marca GKNY Tiene un compartimento ahí al frente Uno grande Y luego aquí está esta otra Pequeñita de la marca Puma 12 dólares es lo que están pidiendo por ella Adidas Que es un slim Sí, es un slim como para hombre Este sale a 20 dólares Como que me gusta Un poco Está bastante grandecito Yo de los que ando buscando Es uno de los Tacticals Ahorita les enseño como cual Hay mochilas así bien hechas para hombre Que salen muy buenas 28 dólares por esta Tomy Cierra con un botón ahí Y miren esas correas tan hermosas Estas son las mochilas de Tactical Que salen bien, bien hechas Nada más que no le miro el precio Y ellas también hacen los slings para hombre Ando en busca de uno de esos mis amigas Y cuando los busca uno no los encuentra Y cuando ya no lo quiere uno Ahí está Changureritas en 12 dólares o 11 dólares Aquí está otro slim pero este es para mujer Sale a 19 dólares y es de la marca Studio En bolsitas a ver qué encontramos Ok Esta es la de Iba a decir de la abejita y no es una abejita Es de 23 dólares En verde Es marca Grossi Por eso es que está tan baratísima Otra vida Este es un Toe Y sale a 20 dólares Cierra con un cierre Aquí en la parte de arriba En color verde Jessica Simpson Con tres compartimentos Botón Dos cierres a los lados 25 dólares Y ya saben Correa ajustable con esas Esas ya las hemos mirado Me van a decir Enseñalas otra vez Mayita Vamos a ver Este sale a 30 dólares Está bien bonita De la marca Tommy Hilfiger Solamente un compartimento Miren algo brillosito aquí Que es una canguerita De la marca Steam Madden Con todos sus brillos Creo que va a ser más como Como esas que se cruzan sobre el cuerpo Porque miren Traen el monederito Y sale a 30 Una de borreguito en café De la marca Studio 10 dólares por esta Igual estas se cruzan sobre el cuerpo Aquí tienen varias Esta es vegana Que ya hemos mirado Otras similares a esta 22 dólares por ella Tiene algo en rojo Que de seguro Tiene forma de Yes Si lo es Cierra la parte de arriba Y sale a 40 dólares Otra de la marca Yes En Hot Pink 35 dólares por esta Escondidita hasta atrás Esta tiene cierre al centro Dos compartimentos a los lados Y es así Ahí tienen otra vegana En color verde Pero no tiene el precio Y algo aquí de la marca Aldo Es un costalito 30 dólares por él Cierra con un botón Es cadenita así Y luego corre en la parte de arriba Otra a Yes Steve Madden En gris Correa amplia Monederito Sale en 28 dólares esta Tommy Toad Cierra el centro Dos compartimentos a los lados Y esta sale a 30 Ahí tienen una Yes negra Que me imagino que va a ser Del mismo precio Que las otras que les enseñé Y esta que es Es vegana Por 13 dólares Esta tiene cadenita Hasta la parte de arriba Tommy Hilfiger En rojo 22 dólares Ahí no eran 21 Steve Madden Esta la he mirado en plateado Y luego aquí la encontré En este color 30 dólares por esta Y la cadenita es así Y luego mero arriba Tiene correa Ahí tienen otra En color verde Esta está bonita ¿Verdad? Nada más que creo que también No tiene el precio No, no lo tiene Pero está muy hermosa Y aquí está esta Aldo Es crossbody ¿Dónde está la correa? Y ahí tiene la correa adentro Para hacerse crossbody Sale a solamente ¿Dónde está el precio? 30 dólares Ven aquí atrasito Esta escondidita Otra que está un poquito diferente Bien escondidita ella Este es así Correas en cafecito 35 dólares por ella Tiene su monederito ahí Qué bonita ¿Verdad? Están diferentes Estimaren una floreadita De 30 dólares De la marca Yes Aquí está otro sling Pero es de la misma marca Que ya les enseñé Estas ya las miramos Esta es diferente Sale a 27 dólares La correa Es ajustable Aquí tienen otras dos De 30 Ya saben Así A ver Algo hay aquí Diferente Oh It's like a dream Or like dream Siempre lo digo mal Y esta En 22 dólares Me encanta el color Miren mi princesa Anda aquí conmigo ahorita Anda entrada Ella buscando ropita Miren Para eso Si buena La niña Le encanta Andar buscando Ya trae su puñito De ropa Y la miro Que cada rato Se mide cositas Mamá Bye Se escabulló Corrió Ay amigas Estos están bien Suavecitos 10 dólares Por este Y anda buscando Su ropita Para el invierno 25 por esta Es una sudadera De North Face Pero esta Es de señora No de señorita 15 dólares Por esta Todo lo de etiqueta verde Es de señorita Y como les digo Casi no se encuentran Las marcas aquí Se encuentran más Del otro lado En la sección De mujeres 13 por esta sudadera Hay cosas bonitas De repente Si se encuentran Piezas muy hermosas Aquí De seguro Que del Grinch Y ya sabemos Es de 15 dólares Ropa Súper cómoda Saben que hoy en día Los niños Es la pura comodidad Con ellos En rosadito Otra del Grinch 12 dólares Creo que hasta uno Yo también Me voy más Por la comodidad Lelo en Stitch En mediano 15 dólares Por este Estos ya Las miramos La vez pasada Aquí tienen Un extra grande De Barbie 15 dólares Por ella Esta sale A 9 Como tipo Flano De 10 dólares Y esta De cuellito alto Sale a 15 Muy bonito El color Spider-Man 15 Otra de Barbie En 15 Y aquí tienen Una de peluchín En 13 Me encanta Cuando puede mirar Uno Las pollitas Aquí Trósparos de aretitos Y la pulserita 13 dólares Estos son Chapeados De oro Y salen A solamente 17 dólares Otros En 10 dólares Bien Pero bien Baratos Unos 10 Que son Unas serpientes Los aretitos Y salen A 10 dólares Esta es De 13 dólares 13 dólares Por esta Y Parece que Estos también Son de 13 dólares Este no se le alcanza A mirar El precio Una estrellita Y sus aretitos En 8 dólares De la marca Nine West Anklein En 8 La verdad que si Está mejor Cuando puede mirar Uno así Todo de cerquitas 15 dólares Por estos Y estos De Anklein En verde Por 8 dólares Y 13 Aquí tienen Unos de perlitas Que salen En 13 Y estos También están Muy bonitos De Nine West En 8 dólares Tienen esta Que es de diferentes Colores Esta es la marca Y sale por 13 dólares Cabinita bien hermosa Sets de regalo 10 Y por 20 Para hombre Los 3 Spreads De Paris Hilton Aquí los tienen Por 20 Un love fest De hombre Este trae Estas dos piezas En 40 Aquí en las bolsas De mero al frente Tienen una que otra Nueva 50 dólares Por este Mochilonón De la marca Coral Es tamaño Es colar Súper Pero súper Grande Tiene Dos compartimentos Y luego esta Y luego esta de Calvit Que sale a 50 Que también es nueva Y parece que mire otra Esta que está aquí También de la marca Carl Por 60 Por 60 dólares Y había una más Que no estaba aquí Que viene siendo esta A 55 Esta solamente cierra Con un botón Vamos a ver Que zapatos Nos encontramos aquí Ok Vamos a darle Al tamaño 7 y medio Primero Y empezamos En nuestra búsqueda De zapatitos Bonitos Pelen el ojito Mis amigas Que ustedes me ayudan A encontrar mercancía Aquí Aquí tienen unos Tommy Tenis Son así Y salen a 37 dólares Pero estos son de hombre En 7 y medio Se colaron Botitas 50 dólares Y la marca Es Sam Edelman Pero están Pesadísimas Aquí están estas De la marca Impel 25 por ellas De Jessica Simpson 33 dólares Es lo que están pidiendo Por ellos Con brillitos Bien diferentes Estos en tamaño 9 Creo que va a ser Koala Burra En 15 dólares Nine West En 25 Son tamaño 6 Que están también Muy pero muy bonitos Y aquí hay unos brillositos Que son barachitos De la marca Indiamo En 17 dólares Botitas Es lo que ando Buscando Mis amigas Como que ya se ocupan Marca Ags En tamaño 5 Y salen A 40 dólares Sí 40 Aquí tienen Estas de 35 Que están bien Altas De la marca Guess Miren eso Nada más De 20 dólares De Madden Girl Estas altotas Son similares A unas que miré De algo Que hay Como están de moda Ahorita Con bastante Plataforma 26 dólares Por estos En tamaño 6 Ando en la sección De vestidos Y parece que Este es en 4 Petit Que sale A 15 dólares Así que es como Un tamaño extra pequeño ¿Verdad? Y luego tienen Este en tamaño 10 15 dólares Por el De la marca Shelby Palmer Tienen sus botoncitos Manga larga En 30 dólares Este es un Calvin Me gusta como Tiene el negro ahí Y miren estas manguitas Es como un moñito Qué bonito 100 dólares Precio original Y luego aquí Tienen un Calvin En 30 dólares Precio original De él 134 dólares Tiene cierre Todo al frente Qué bien Y miren Los que están llegando Así con bastante Piedrita De Juniors 15 dólares Por este Va a quedar pegadito Al cuerpo Y va a ser cortito Todo negro De la parte trasera 30 dólares Por este Que es un seca Esta es tela Como de sudadera O de suepre Otro parecido Al Calvin Que acabamos de mirar Pero es Shelby Palmer En tamaño 15 Por 16 dólares Y tenemos aquí Uno navideño ¿Cómo la ven mis amigas? Para que parezcan Al bolito de navidad 18 dólares Hasta tienen Sus cascabeles O no Son esferitas Ya me las imagino Y lo otro De tela De sudadera O suéter Ay Dios mío 30 dólares Por esta Siempre me confundo Con esos dos Un camisero De la marca Champion Se fijaron que este año Casi no llegó camisero 10 dólares Por este Muy poquito Y luego este Que es tamaño grande De Nina Leonard En 13 dólares Igual Tela de Suéter 13 por este Y la marca es esa En color verde DKNY De 30 dólares Todo negro Tiene su Prendedorcito Ahí O pasadorcito Y es así Aquí muy peluche Mis amigas 20 dólares Por este Johnson New York Por 20 dólares Igual Siento que es Como un camisero Ya saben Que aquí Igual Ok Si Gustan ver Más vestidos En su talla Díganme Y yo se los busco Que soy buena Para encontrar mercancía 30 dólares Por este No se crean Ni tanto En color verde Qué bonito todo Otro de 15 dólares El color está hermoso Tela de suéter Mucho vestido calientito Ay disculpen la música Estamos mero abajo De la bocina Ok La zapatilla De la cenicienta 20 por este Y miren este señor En 13 dólares Es así 13 por este Otra zapatilla Estos me gustan Para poner Algunas cositas Ahí arriba Salen a 12 dólares Este Creo que lo miramos En otra tienda 11 por este La combinación Negro y dorado 10 dólares 10 dólares Miren este corazón 8 8 Acabamos de salida Pero queríamos mirar Las toallitas de mano Y cosas para los baños Este salen 6 dólares Miren estas 10 dólares Por dos toallitas Y aquí tienen Otras en rojo Que salen a 8 dólares Y otras De 8 también Y está Súper desorganizado Ni quiero entrar ahí Imagino que van a ser Imagino que van a ser De 8 Y estas dicen Merry Christmas En 10 Las rojas De la cost Aquí tienen Verdecita Con pinitos En 10 dólares Aquí llegaron Estas de Carl Miren estas también Están bonitas 8 dólares Por ellas Las de Carl Salen Al bajo precio De 8 dólares Bueno mis amigas Creo que aquí Las voy a dejar Nos vamos Miren todas las navideñas 30 por esta En tamaño Queen ¡Suscríbete al canal!